Hola de nuevo. En esta tercera parte del tutorial del profesor Pyramids vamos a colocar las piezas de lateral que nos quedan, que son estas de aquí, estas pequeñitas. Hemos colocado en los anteriores tutoriales estas de aquí de lateral grandes y nos quedan estas pequeñitas. Antes de nada quiero aclarar una cosa sobre el algoritmo que usamos en el tutorial anterior para colocar estas piezas de los laterales. Entonces recordemos que el algoritmo, si cogemos así la pirámide, pasaba esta pieza de aquí, esta de aquí, la pasaba aquí. Entonces es como que la bajaba aquí. Y la que estaba aquí, la pasaba aquí, la desplazaba. Entonces cuando decíamos que lo primero que hay que hacer es colocar una lateral grande de este nivel, si por ejemplo queremos colocar la azul-amarillo aquí, pues debe estar aquí antes de ejecutar el algoritmo, con la orientación adecuada. Y luego esta, como sabemos, la que está aquí a aplicar el algoritmo viene aquí. Bueno, si me le doy una aclaración, recordad que viene aquí, aquí y aquí. Por eso poníamos primero en esta posición la que iba a venir luego aquí, porque después de hacer el algoritmo iba a trasladarse. Pero bueno, vamos ahora a colocar las pequeñas. ¿Cómo se colocan? Pues realmente no hace falta explicación si sabemos resolver el algoritmo, perdón, si sabemos resolver el Pyramids, realmente no hace falta explicar cómo se colocan estas, es bastante intuitivo. ¿Cómo se colocan? Pues igual que hacíamos con el nivel inferior de la pirámide, tres capas. Por ejemplo, esta amarillo-rojo. Pues nada, levantamos así, traemos y bajamos. Y ya está colocada. Esta amarillo-rojo de aquí, levantamos, pero ahora levantamos todas estas capas, porque tiene que ir en esta posición. Es la única diferencia con la pirámide, que hay que levantar más o menos capas, pero se ve cómo se van colocando todas, ¿no? Lo hago rápido porque, en principio, no debería tener mayor complicación. Traemos esta. Esta verde, por ejemplo, la traemos aquí. Vamos buscándolas por la pirámide, por ejemplo, esta amarilla-roja de este nivel superior. Hay que levantar todo este bloque, porque tiene que venir aquí. Bien, ¿qué más queda? Alguna que está mal colocada, ¿no? Bueno, si está mal colocada, por ejemplo, esta está mal colocada, pues la sacamos. Y ahora la colocamos bien. Bueno, muy importante es darnos cuenta de que no estamos deshaciendo lo que ya habíamos hecho. Estas piezas laterales, que ya teníamos colocadas, evidentemente no se están deshaciendo, si no, esto no valdría para nada. Pues mira, la parte roja ya está. Ya están estas tres aquí, ya están estas tres aquí y estas tres aquí. Bien, entonces el nivel inferior lo tenemos. Ahora vamos a por la siguiente parte. Vamos a recomponer esto un poco para que coincidan los colores, así. Bien. ¿Cuál es la siguiente parte? Colocar estas. Vamos a ir por capas. Hemos colocado las del nivel inferior, las pequeñitas. Ahora vamos a colocar estas tres. Estas tres de este nivel, luego estas tres de este nivel y luego estas tres de este nivel, ¿no? Vamos ascendiendo hasta arriba. Bien, ahora vamos a centrarnos en estas tres. Entonces, del nivel, por llamarlo de alguna forma, el nivel dos. Vale, ¿cómo se colocan? Pues exactamente de la misma forma que hicimos para colocar estas de aquí. Primero colocamos la que tiene que ir aquí, primero colocamos una. ¿Hay alguna que esté bien colocada? No. Bien, entonces vamos ahora a ver cómo se hace esto. Por ejemplo, por colocar una, déjame ver cuál podemos colocar. azul, verde, amarillo, verde, a ver, amarillo, verde, azul, amarillo, bueno, un momento, estoy aquí haciéndome un lío. Azul, azul, amarillo, ¿dónde está? Azul, amarillo, está aquí, ¿no? Bajamos dos veces. Vale. Vamos a poner, aquí tiene que ir el amarillo azul, ¿no? Vale, la buscamos en este nivel superior. Amarillo azul, aquí. Aquí está. Y hacemos estos movimientos. Bajo. Lo traigo. Y ahora deshago. Estoy haciendo exactamente los mismos movimientos que hacíamos para colocar la... Fijamos que ya está colocada y esta se cayó. A ver. Ya está colocada. He hecho exactamente lo mismo que hacía para colocar estas de aquí grandes. La ponemos, en este caso, en este nivel. Y ejecutamos el movimiento. Bajar esta, subir, luego la capa superior. Lo escribo otra vez, pero es el mismo. Exactamente el mismo algoritmo, pero moviendo diferente número de capas. O sea, un número de capas diferente. Ahora solo movemos estas dos. Recordemos R2, R3, R4, según el número de capas que movemos. Bien, ya tenemos una. Vamos a colocar ahora, pues lo que hacíamos. Colocar aquí. Colocar aquí. La que tiene que ir aquí. En este caso ya está, fijémonos. Vale, no, está mal orientada. Perdón. Entonces vamos a colocar aquí, la que tiene que ir aquí. Para eso la buscamos. En el nivel superior, aquí cuál tiene que ir. La amarillo-verde, ¿no? Amarillo-verde está aquí buscada, ¿no? Vamos a ver si tiene la orientación correcta. Para eso vemos cómo va. Luego el amarillo va a ir para aquí. Sí, la orientación es la correcta. La colocamos aquí. Y ahora aplicamos el algoritmo. Y bajamos. Vale. Ya tenemos puesta aquí la que tiene que ir aquí. Fijémonos cómo coincide. Bien. Y ahora buscamos la que tiene que ir en esta posición, que es la azul-verde. Azul-verde, así. La ponemos con la orientación adecuada. Ahora aplicamos el algoritmo una tercera vez. A ver, que no se me atranque esto. Y ya está. Ya tenemos las tres pequeñitas del nivel 2. Azul-tal, azul-verde, amarillo-verde. Bueno, espero que no haya sido lioso esta parte, pero es exactamente igual que procedemos de la misma forma que hacemos cuando colocamos estas. Buscamos en el nivel este nivel la que tiene que ir. La ponemos, ponemos una, luego ponemos en esta posición la que tiene que ir allí, y luego buscamos la de esta posición, ejecutamos el algoritmo, esta se desplaza y esta ya queda bien colocada. Creo que se entiende, ¿no? Ahora, estas tres. Para estas tres no voy a explicar nada porque si sabemos resolver el pyramids se resuelve exactamente igual. Recordemos cuando resolvemos el pyramids. Supongamos que esto es el pyramids. Estas tres capas. Estas tres capas. Si empezamos haciendo esta capa inferior, supongamos que es de tres capas, ¿no? Si hacemos esta capa inferior, luego nos quedan tres aristas siempre que colocar. A veces hay que colocar dos, a veces hay que permutar las tres en sentido horario, antihorario, etc. Pero eso son de estas tres. Bueno, pues estas tres de aquí, de este nivel 3, juegan el papel de esas aristas del pyramids. Entonces, se coloca de la misma forma que hacemos cuando resolvemos el pyramids, sin preocuparnos de por qué esto tengo cinco capas o lo que sea. Entonces, examinamos la situación. Amarillo-verde, amarillo-azul, azul-verde. Pues nada, colocamos haciendo los mismos algoritmos que hacemos o como lo resolvamos. Como lo resolvamos normalmente en la pirámide. Amarillo-verde. Amarillo-verde tiene que ir aquí, ¿no? Entonces, hago así, 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 ahora hago así, así, así y bajo. ¿Está, no? Sí. Ya le hemos colocado estas tres. Entonces, esto se hace de la misma forma, repito, que hacemos cuando... Ah, vale. Por ir rápido lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque no he tenido en cuenta la orientación de estas. Bueno, pues lo volvemos a hacer, no pasa nada. Así se queda más claro. Amarillo-verde. Amarillo-verde tiene que ir aquí, ¿no? Entonces, pues hacemos así. 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 Vale. Ahora sí, ¿eh? Es que no había tenido en cuenta la orientación de estas, me había olvidado. Pero vemos que se quedan colocadas, ¿no? No tiene mayor complicación. Se hace exactamente igual que las tres aristas en el pirámide. Bien. Y ahora vamos por estas tres últimas. Bien. Aquí hacemos un pequeño algoritmo, pero no tiene mayor complicación. Fijámonos. Por ejemplo, azul-verde. ¿Dónde tiene que ir? Aquí. Entonces, se hace así. Se baja. Se pone aquí la posición donde tiene que ir y se sube. Ya la tenemos. Vale, pero hemos roto una roja. Hemos roto una roja que estaba aquí, ¿no? No pasa nada. Porque ahora hacemos así. Esta que está mal colocada. La bajamos. Volvemos a colocar la roja que rompimos. Y ya está. Ya está hecho. Bueno, pues ya tenemos todos los laterales. Solo nos faltan piezas centrales. No la central, que recordemos que la habíamos colocado al principio, precisamente por esto, porque ya queda colocada. Y nos quedan, pues, estas tres. Estas tres. Esta ya está bien en este caso. Estas tres. Pero los laterales están completamente hechos. Entonces, ahora en un minuto voy a repasar rápidamente todos los pasos que hemos seguido. Primero colocamos, tenemos la cara roja aquí abajo, colocamos estas tres, 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 nueve piezas pequeñitas del lateral. Haciéndole unos pasos que el pyraminx. No tiene complicación. Luego colocamos estas tres de este segundo nivel, usando exactamente el mismo algoritmo, pero moviendo un número diferente de capas, que usamos cuando colocamos estas de aquí. De buscar la pieza en este nivel, colocarla, guardarla para luego ir a la otra posición, etc. Luego, para estas tres, usamos exactamente el mismo algoritmo, los mismos algoritmos que conozcamos o que nos resulte más cómodos del pyraminx. Estas tres. Para estas tres, porque se comporta exactamente igual. Y luego, para estas tres últimas, usamos este último algoritmo, o... Realmente tampoco hace falta verlo como... Bueno, es un algoritmo, pero simplemente es bajar esto, poner aquí, orientar esto para que la pieza que hemos guardado aquí vaya donde tiene que ir. Y luego recomponer la ficha roja, la pieza roja que hayamos roto, volviendo a hacer un giro de este estilo. No es complicado. No es complicado. Esto, si sabemos resolver el pyraminx u otros puzles similares, debería resultar sencillo. Y ahora ya solo quedan este último paso, que es colocar los centros, para el que usaremos un algoritmo sencillo, que intercambia cinco piezas de este estilo. Entonces, pues, habrá que orientar las caras de tal forma que, al intercambiar cinco piezas, pues nos quede resuelto. Pero eso ya lo veremos en el último tutorial. Pues nada, nos vemos en el último tutorial. Hasta luego.